Que vengan a un buen retorno, que les haya muy bien. Que les haya muy bien, que les haya muy bien. Así va a ser, agradecidamente. Nos vemos feliz de poder. Y felices de estar siempre aquí en estos puentes de agrícola. Los puertas de cárcel, los carros están abiertos, ustedes van a estar conveniente y cuando les quieran venir a la comuna, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen viaje. Chao, chao. Aplausos. 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 Aplausos.